Iglesia de la Recoleta Existen varios lugares en el mundo con el nombre de Recoleta y hacen alusión a la casa de oración más apartada de la casa principal de una orden religiosa. Es un lugar donde sus integrantes van a recolectarse en el sentido de recogimiento espiritual. Esta iglesia perteneció a la Recoleta Dominicana de la Bendita o Venturosa Santa María Magdalena, un lugar en el que también había claustros y huerta. La conocieron San Juan Macías y San Martín de Portas. Fray Diego de Ojeda, autor del poema La Cristiada, comenzó su historia en este lugar en 1606 y durante ese siglo una importante procesión nocturna recorría la calle en Semana Santa desde el Convento Grande de los Dominicos hasta esta iglesia, que como siempre tuvo un aspecto barroco como muchas iglesias de la ciudad, pues fue cayendo en desgracia, pues el convento fue clausurado en 1868 y en 1882 un incendio la consumió. El templo fue entregado a la Congregación Francesa de los Sagrados Corazones quienes construyeron la iglesia y años después inauguraron el colegio Recoleta a su lado. El templo terminado en 1886 fue construido con el estilo imperante de la época, el neogótico, con sus dos salas torres puntiagudas. Iglesia de la Recoleta, un patrimonio con historia religiosa. Nuestra Lima del Bicentenario.